Hoy es el día internacional del libro, y aunque nunca he hecho esto y tampoco es el contenido del canal, la verdad que me parecía que no existía mejor manera para regresar por aquí que justamente con un vídeo de esta índole. Os voy a mostrar mi pequeña librería. Los libros, la lectura para mí siempre fue muy importante, me acompañó en muchísimos momentos a lo largo de mi vida, pero os dejo ya con la colección, así que vamos para allá. Aquí tenéis dos libros que me gustan mucho, pero sobre todo el que voy a intentar nombrar más ahora mismo es el de la izquierda, el de Manolito Gafota, creado, escrito por Elvira Lindo. ¿Y por qué este libro? Pues porque seguramente fue el que comenzó todo esto, el que comenzó mi hábito por la lectura, el que me encante. Mi padre cada noche, pero cada noche, pillaba un libro. De Manolito Gafota, iba al cuarto mío y de mi hermano y nos leía un rato. Así, ya digo, con todos los libros de Manolito Gafota, los tengo todos, todos. Lo que pasa es que están distribuidos por la casa, no puedo acceder a ellos y guardo este en mi cuarto justamente por eso, porque me encanta básicamente y le tengo muy buen aprecio. Ya digo que mi padre es la persona que metió seguramente en mí ese gusanillo de la lectura y ahora me gusta leer básicamente de todo. Tenemos a la derecha Los Espejos Venecianos. Este libro es un libro que me mandaron obligatoriamente a leer en clase, pero obligatoriamente, ¿vale? ¿Y sabéis qué? Que es seguramente uno de los que más me han llegado a gustar. Sí, le tengo mucho, mucho, mucho cariño porque la mayoría de los libros que nos mandaban a mí no me terminaban de agradar, pero este de Los Espejos Venecianos me gustó mucho. Está interesante, es una novela juvenil, pero oye, de verdad, creo que merece la pena. Y tiene más libros que no he podido leer, pero bueno, espero poder hacerlo tarde o temprano. Sin ir más lejos, y aunque ya lo he mostrado en algún que otro momento, también tengo pues esta pequeña colección de mangas, es muy pequeñita. De hecho, mira, llevo mucho tiempo sin comprarme un libro. A lo mejor cada una vez al año le regalo uno a mi padre, básicamente lo que puedo con mi economía. Y este mes digo, mira, voy a tirar la casa por la ventana y me pillé pues estos tomos nuevos que ya veréis cuando me lleguen, los voy a mostrar. Y espero pues dentro de unos meses poder pillarme uno, pero ya no un manga, sino pues una novela diferente. Ya veré cuál, aún tengo que elegir. ¡Oh, Dios mío, el perro! De hecho, como os había dicho, aquí está justamente un par más de Manolito Gafota. Concretamente tenéis, por ejemplo, uno aquí, otro dos más aquí, otro aquí, y libros más de los que nos mandaban a leer obligatoriamente en clase. Pero bueno, ahora me voy a centrar también en algunos de los que más me gustan. Por ejemplo, aquí arriba tenemos a Libro de Alberto Vázquez Figueroa, que seguramente a nivel de España es uno de los escritores favoritos de mi padre mío. De hecho, tenemos una colección inmensa de libros de Alberto Vázquez Figueroa, ¿vale? Por ejemplo, todos esos que estáis viendo ahí. A ver, ¿dónde más había? Aquí también. Aquí hay, mira, así. ¿Veis? Todo esto de Alberto Vázquez Figueroa. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Quito el libro. Y si quito el libro hay más libros de Alberto Vázquez Figueroa. Nos encanta. Nos encanta. De hecho, creo que tenemos todos, por no decir casi todos, aunque a lo mejor no lo veáis aquí, pero casi todos los libros de Alberto Vázquez Figueroa los tenemos. Aquí no están todos los libros, pero es una inmensa mayoría de los que disponemos. Yo lo voy enseñando así. Ay, Dios mío. Libros también. De lo mío, de clase, de psicología y de AI y demás. Ay, es que se me cae cuatro y me mata. Vale. Esos libros son míos de cuando estaba aprendiendo a usar el Flash, por ejemplo. Y una saga de libros de los hijos de la tierra que os recomiendo mucho. Me encantan. Están muy bien. Lo único que si los vais a leer yo os recomiendo. O sea, si os gustan los libros con muchos detalles, que explican mucho, está bien. Si no, y solamente os gustan más bien lo que es el tema de conversación o que detallen, pero no tanto, puede que no os termine de hacer tanto tilín porque se pega mucho tiempo, a lo mejor cuatro páginas detallando un arbusto. ¿Vale? Pero está muy bien, muy bien, muy bien. Te recrea la prehistoria en ese sentido perfectamente. Y bueno, algunos de los libros míos favoritos de Alberto Esquifegras, por ejemplo, son estos. De Sultana Roja. ¿Veis? Uy, estos justamente. Me encantan. Están genial. Luego tenemos el perfume también. Y bueno. Oh, no me voy a olvidar de esto. Estos dos libros de Ken Follett. ¿Vale? El primero. Son dos. Y uno se lo regalaron a mi padre y yo le regalé el otro. El de Un Mundo Sin Fin. ¿Vale? El de la derecha se lo regalaron. Un familiar a mi padre, lo leímos de todo. Me lo leí este libro. Ese libro que estáis viendo aquí. Este. Los Pirales de la Tierra. Bueno, y el otro también. En dos, tres días. En dos, tres días me los leí. Literalmente. ¿Vale? No es coña. Me encantó. De hecho vi también la serie. Aunque tengo que ver, creo que del segundo libro también tienen. Y ese creo que no lo he visto. Y aquí hay libros un poquito más antiguos. Luego también está el que comenté. Dios mío, señor. Esa pose queda muy rara. Esto también es de Isabel Allende. El Reino del Dragón de Oro. Que me gustó. Luego tenemos el de Harry Potter ahí. De mi hermano. El Padrino. El Ocho. Que lo recomiendo. Y aquí pues ya no hay mucho más. Tenemos también este libro. Uno de masajes. Uno del perro que nos compramos. Tenemos, ya sabéis, un Doberman Kira. Pues para aprender un poquito más sobre ella. Compramos el. Bro. Mirad. Hice una Kira Chan impresa. El libro de la hermandad. Que tenemos de hecho Tomás y está en mi habitación. Kira se dedicó a jugar con él un poquito. Con este no. Con el siguiente. Pero bueno. De hecho este libro de la hermandad creo que lo compré por dos euros. Y mirad. Vale. Es un tocho. Ah. Es un tocho grande. No pude pasar la ocasión. Digo. Qué carajo. Este. Creo que mi padre lo compró. No me acuerdo si fue yo. Y bueno. El otro es un regalo para mi hija. Es. La Biblia. Las clasificas cosas de clase pues están aquí. Aquí estos chiquititos. Y como digo tenemos más libros. Algunos están en la habitación de mi hermano. Pero como no puedo ir ahora mismo para allá pues no los puedo mostrar. Ya de hecho. Aquí hay otros libros que me gustan. Este me encanta. El libro de los mil y una. Preguntas sobre los animales. Ya. Como lo había nombrado pues no me iba a marchar sin mostrarlo. El otro libro que os dije. El de los cruzados. Otro más también de Isabel Leyende. De hecho es el mismo exactamente. Me lo regalaron. Vale. Yo me lo compré. Hace mucho tiempo. Y luego pues me lo regalaron. Y digo. Bueno. Qué más da. Luego tengo el caballero de la rosa que me lo compré también en esta oferta. Creo que por tres o cuatro euros. El despertar de Solamnia. Dragon Lens. Bueno. El brillo de la seda me lo regalaron por cumpleaños. Y luego está pues la hija del Nilo. Como os fijáis. Kira también quiso inculcarse en la lectura. Pero de una manera un poco incorrecta. Sí.